En Grey, felicitaciones, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, contenta por el triunfo. Una pelea aguerrida, una pelea importante. Claro que sí, como yo te decía, aquí todo el mundo viene por un objetivo, que es la medalla de oro. Y hasta más bueno puede perder aquí, porque viene por su objetivo, la medalla de oro para su departamento, que tanto lo ha apoyado. De hecho, yo agradezco mucho a mi departamento, el Tolima, Indeportes Tolima, el gobernador Oscar Barreto, que gracias a él he podido venir y representar al departamento y obviamente de mi gratitud le doy esta medalla. Ingrid, cuando es una boxeadora de alto nivel como tú, claro, uno se siente importante por los logros que uno ha obtenido como en lo que lo es amateur. Pero es importante que estas muchachas vengan con todo a ganarte. ¿Cómo te sientes tú? Me gusta, me gusta mucho porque eso quiere decir que yo estoy dejando un legado. Que detrás de mí vienen muchas boxeadoras como ella y como muchas más queriendo salir adelante, queriendo tener un sueño. Eso me alegra, tener con quien competir, tener que yo diga me retiré, pero me queda satisfacción que después de esa medalla, que yo hice vienen más medallas, me gustan mucho. Yo entrevisté a las que, tú sabes que tú estabas sembrada, entrevisté a una, entrevisté a la otra. Y cuando yo la entrevisto y digo, te toca con Ingrid Valencia, ¿cómo tú la ves? Siempre la respuesta, no, yo la respeto mucho, ojalá a esta muchacha eres un legado. Yo creo que los rivales más que eso te admiran mucho. ¿Cómo tú te sientes? Igual que yo a ella, las admiro mucho porque solo el hecho de subirse a un ring es bastante fuerte, es bastante duro. Como me dicen, esto es un deporte para hombres, pero las mujeres también tenemos la capacidad de afrontar un sparring, un guanteo o un combate como esto, la verdad. Yo estoy muy contenta de ser boxeadora y a todas esas menas que están empezando, yo las invito a que practiquen, que cumplan sus sueños. 2020, ¿cómo es? ¿Tokio? ¿Quieres ir a Tokio? Ese es mi nuevo reto, mi nuevo objetivo, clasificar y obviamente estar en el podio de 2020. Ese es mi sueño total. Ahora quieres decir a toda la gente que nos sigue en Boxeo de Colombia. Bueno, a toda la gente que nos sigue en Boxeo de Colombia, que sigan apoyando el deporte, el boxeo en este caso que es muy lindo, que no deja perder a las personas. Y bueno, a mi departamento agradecerles por ese apoyo incondicional que me ha dado. ¿En vivo y en directo? No a control remoto. Miren, tomate una fotito.